Miren que bello eso gente, eso está divino, que hermosura, para poner de adorno para navidad miren, que belleza, para poner en la mesa de navidad la noche de navidad, ramitos así, está super bellísimo, me he enamorado de esto, está bello. Miren está aquí en el, que hermoso, este es un holly tree, le dicen miren, es el holly tree, que hermoso está people, en verdad, miren que precioso, en esta época de diciembre, los holly tree, echan sus, las bolitas rojas, las chibolitas, miren las pelotitas rojas, siempre, todos los años en diciembre, así de que este es el holly tree, en verdad, este árbol me fascina, son tan bonitos como para que tú cortes ramitas, y decores en la mesa de tu casa para Christmas, la noche del 24, eso sí, en la puntita tiene espinitas, acá, pero lo cortan, con una tijera, verdad, de cortar plantas, miren que bella, oh wow, por momentos se ve, porque el, no sé que pasa con mi teléfono, ya me está, es un árbol big people, es el holly tree, look people, es el beautiful tree, el holly tree, so, hey, que cantidad de holly tree, que hermoso, holly tree people, como pueden ver, miren todo, todo hasta el top y allá, es el holly tree, miren que belleza, oh my goodness, I love the tree, I love the tree, every Christmas for this time in December, it's so beautiful, ese es el holly tree people, ese es el holly tree people, so el holly tree is beautiful, beautiful, solo en December, se pone así con las bolitas rojas, I can't believe it people, I can't believe it, this tree is so amazing, wow, look out people, this is the holly tree, miren, so beautiful, so beautiful, so the holly tree is very, very beautiful, oh my goodness people, it's very, very beautiful, the holly tree, it's beautiful, the holly tree, it's amazing tree, it's amazing tree, and that's Really True. obviously the too busy, He's a noble to me, this is always so beautiful, I believe what you love has is, he's always loved real, he was called GoodwHy trosman. I think this is a for you to be on what you see here is, Gracias.